continuamos con los desafíos de la serie 40 de la temporada de invierno hoy nos piden que pintemos la carrocería de un lamborghini y nos subimos a un lamborghini y nos vamos a cualquier puesto de avanzada de horizon o a cualquiera de nuestras casas también lo podemos hacer cuando iniciemos el juego y en la ficha de taller le damos a diseños y pinturas luego le vamos a dar en pintar auto y en este menú le vamos a cambiar el color de la carrocería ahí yo lo puse verde y es muy importante guardar en el auto actual a continuación nos vamos a salir de este menú y nos vamos a regresar a la ficha de taller y nos vamos a lista de reproducción del festival y vamos a comprobar que este desafío ya esté completado y es así como hemos llegado ya al final de otro vídeo yo me despido recuerda que yo soy egos estrella y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego